Cusco 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 es la tierra donde yo nací pero más puedo contar de Sarseumán no es tan fácil contar de Sarseumán cosas Sarseumán es algo incontable de sólo ver es algo así fabuloso es un grupo arqueológico hermoso y terriblemente fuerte y viendo todo esto que Sarseumán escribió unas pequeñas frases ahí está Sarseumán contemplándonos asombro rigor testimonio desafío nos dice todo y no podemos contestar Sarseumán nos dice todo nosotros no decimos nada no 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 no